La revista Forbes México hizo una publicación este domingo en la que aparecen los 10 dominicanos más millonarios. Sus fortunas han sido amasadas en la manufactura, los ingenios azucareros, la industria, el comercio y casi todos incursionan en los medios de comunicación. La lista la encabeza Felipe Vizini Lluveres, de 53 años de edad, presidente del grupo Vizini. Su fuente de riqueza está en los ingenios de azúcar. En segundo lugar está el presidente ejecutivo del grupo Corripio, José Luis Corripio, de 80 años de edad. Su fuente de riqueza es la industria, el comercio y los medios de comunicación. El tercer lugar de la lista la ocupa el presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Industrial Dominicana, José Miguel Bonetti, de 76 años de edad, quien tiene su fuente de riqueza en el comercio. El cuarto lugar es para el presidente del grupo León Jiménez, José Augusto César León Asencio, de 80 años de edad. Su fuente de riqueza son las industrias de tabaco, bebidas alcohólicas y bancas. En el quinto lugar está el presidente del grupo Popular, Manuel Alejandro Grullón Viñas, quien tiene su fuente de riqueza en banca comercial. El sexto lugar es para el presidente del grupo Punta Cana, Frank Rafael Rainieri Marrancini. Su fuente de riqueza son el turismo, el transporte aéreo y la educación. El séptimo lugar lo ocupa el presidente del grupo Estrella, Manuel de Jesús Estrella Cruz. Su fuente de riqueza es la construcción, los medios de comunicación, aeropuertos y fábrica de pinturas. En el octavo lugar está el presidente ejecutivo de Martí Petroleum Group, Carlos José Martí Garden, de 48 años de edad. Su fuente de riqueza es el comercio de combustibles. En el noveno lugar lo preside el presidente ejecutivo del grupo Centro Cuesta Nacional y Megacentro, José Miguel González Cuadra. Su fuente de riqueza son el comercio y la inmobiliaria. Y por último, ocupando el décimo lugar, está Félix María García Castellanos, de 67 años de edad, presidente ejecutivo del grupo Linda y grupo corporativo Troquedón, quien es también presidente de Multimedios del Caribe y del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao. En un reporte especial, para lo último, Junior Trinidad.